Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Gladys García. Aquí en este vídeo te voy a explicar rápidamente de qué se trata este canal. En este canal yo comparto desde mi experiencia, desde mi conocimiento material que lo distribuyo en mi lista de reproducción donde trato temas como estrategia para la vida, energía y despertar, alineaciones de chakras, meditaciones guiadas. Hay una lista de reproducción que la llamé eventos inexplicables, que yo, si eres bien curioso de esas cosas que llaman algunas paranormales o conexiones con otras dimensiones, pues esa lista de reproducción es para ti. Todo desde mi experiencia. También tengo una lista de reproducción de mudras, mantras, chakras y sonidos. Por supuesto la de sonidos sanadores, porque yo soy terapeuta de terapias con sonidos, lo cual también combino con la canalización de seres de luz. Tengo una lista de reproducción de maestros y lecturas para el despertar, la cual para este momento este vídeo la estoy comenzando. Está un taller que se llama El Merecimiento, entrevistas en vivo y mucho más. Así que eres bienvenido y bienvenida a revisar cada una de estas listas. También te invito a visitar mi página web vidaconequilibrio.com. Ahí tienes todo el blog y todo el material gratuito con recursos que te van a ayudar en este camino juntos en crecer en ese despertar de conciencia y despertar espiritual. Ahí también puedes ver mis servicios ya particulares que son principalmente las terapias con sonidos, donde ahí te explico todo de qué se tratan y si no sabes de qué se tratan en mi vídeo de mini webinar de terapias con sonidos, puedes saber todo acerca de estas terapias, la cual descubrí aplicándolas para mí y yo misma en mi proceso de sanación y yo misma creé toda una estructura de sesiones específicas. Son sesiones uno a uno y tienen que ver también con canalización de seres de luz. También otro servicio es la canalización de seres de luz para ti y bueno ahí te explico. Si quieres contactarme, tengo también el Instagram donde me puedes hablar directamente por mensajería privada. También tengo en la descripción, te voy a dejar todos los links, donde también está mi correo contacto a vidaconequilibrio.com, donde me puedes hacer preguntas, me puedes contactar para los servicios o para alguna duda que tengas acerca de lo que comparto aquí, de mi experiencia. Bueno, bienvenido, bienvenida, espero poder acompañarte en este camino de crecimiento, donde no solamente yo te comparto a ti, yo sé que con tus comentarios, con tu participación activa, también vas a enseñarme muchas cosas a mí. Gracias y bienvenido, bienvenida nuevamente.